No estamos exentos a las dificultades que está viviendo nuestra economía, ¿no es cierto?, del país y provincial también. Pero bueno, siempre la vendimos en pequeña escala, tratando de hacer buena calidad. Y estamos abasteciendo al mercado minorista, que por ahí prefiere nuestra yerba. Y la comercializamos más o menos con algunos pocos vendedores y más que nada a pedido de los mismos. Estamos tratando de sostener la cooperativa. ¿Cuánto volumen comercializan con su propia marca? Y aproximadamente 25.000 kilos mensuales lo que estamos vendiendo con la marca Las Tunas. ¿Trabajan para terceros también? Sí, trabajamos para terceros, porque tenemos secadero y molino de yerba mate. ¿Cuál es el principal negocio para ustedes, la marca propia o lo que hacen para terceros? No, prácticamente estamos tratando de la mayor parte vender empaquetada, ¿no es cierto?, que es donde más margen nos deja la canchada, prácticamente no hay margen, ni se puede empatar, como se dice. ¿Están comercializando mercado interno, misiones, llegan a otras provincias? ¿Cómo es el esquema de comercialización? Sí, estamos comercializando misiones y Buenos Aires principalmente, y por ahí hay algunos pedidos a Córdoba, hay algo de corriente, también se comercializa, pero principalmente Buenos Aires y misiones. ¿Y cómo hacen para competir en las góndolas con por ahí marcas que hacen inversiones publicitarias muy importantes? ¿La calidad por ahí podría ser un diferencial? Sí, la calidad es un diferencial para la gente que por ahí prueba y acepta el producto, ya lo pide. En Buenos Aires lo estamos vendiendo con este sistema medio online, con un vendedor que hace entregas a domicilio, y que ya tiene su clientela más o menos favorita, y se lo baja a él y él hace su distribución en Buenos Aires. Y acá tenemos vendedores que recorren la ruta, tanto 14 como 12, como generalmente lo llamamos, y bueno, hay supermercados que bajan y funciona, así que de esa manera lo estamos haciendo, sin grande sistema de marketing ni comercialización, porque no la tenemos, sino más bien boca a boca y entregando el producto a los comercios o supermercados. ¿La parte de producción cómo la manejan? ¿Tienen productores propios o compran a terceros? ¿Cómo hacen? La cooperativa tiene productores propios, los mismos socios son los dueños de la cooperativa y por ahí se hace también servicio a terceros porque es necesario tener volumen.